Bienvenido a un nuevo tutorial donde veremos cómo conseguir munición infinita y encima combinado con envenenamiento Efectivamente hoy vamos a ver un método para poder combinar diferentes modificadores y provocar que todo el tiempo estemos utilizando envenenamiento Hablaremos de pros y contras, veremos un pequeño vídeo de ejemplos y también la combinación que es lo que quiere todo el mundo en este vídeo Y no te olvides de suscribirte al canal, recuerda que tenemos en la descripción también un grupo de Discord para que te una que somos muchos y un buen like Y ahora sí que sí, os voy a comentar primero pros y contras Como pros pues está muy roto, es que no se puede decir de otra forma Está rotísimo, porque prácticamente he comenzado y he terminado utilizando todo el tiempo una habilidad y con munición infinita Como contras diréis ustedes, bueno, ¿y cómo se puede aplicar para diferentes clases? Como poder se puede, pero como está muy enfocado al envenenamiento, el más eficaz de todos ellos para el veneno Se trata del Tecnomante, por tanto yo lo voy a utilizar con el Tecnomante Y haré pruebas con otras clases diferentes para que lo veáis Pero hoy vamos con esta clase, eso sería para mí como una contra Y ahora vamos a ver un ejemplo ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!